El equipo de Diablos Rojos del Zuter se apunta al primer juego de la serie de semifinales en acciones de la Liga Municipal de Béisbol Amateur de la Ciudad de las Grandes Avenidas dentro de la temporada 2015-2016. Esto en un cotejo donde el conjunto de Diablos se llevó la tarde por pizarra de 2 a 1 en lo que fue un final de partido apretado, pues el conjunto de Deportivo DG le complicó la existencia hasta el último minuto en un juego que se trabajó mucho en el picheo donde Wenceslau Martínez se adjudicó al triunfo en la lomita de la responsabilidad. Así es, fue un juego bastante bueno, de pocas carreras. Estuvimos una a una hasta la novena entrada y en la novena pudimos obtener el triunfo dos carreras a una, un juego de picheo. Dentro de la segunda llave, el conjunto líder del torneo, Tigres de Semás, le hizo los honores a la novena de Brujo 6 en un partido que terminó con score de 14 a 4 y que pone las cosas a favor de los líderes. En el otro partido fueron 14 a 4, ahora sí el partido siempre se inclinó hacia un lado que fue a favor de Tigres de Semás y quedando Brujo de 6 ahora sí con la primera derrota ahora sí son dos de tres partidos el próximo domingo a ver cómo le van a esto y pues ahorita este juego de Diablos de Suter contra Deportivo DG pues ya ves que fue un tremendo partidazo, esperemos que el próximo domingo sea mejor todavía que este y que ahora sí, ahí el que tiene más saliva es el que va a traer más finales porque se vio la calidad de jugadores y de picheo sobre todo que estuvo en la lomita de la responsabilidad. No hay que descartar la posibilidad de que el conjunto de Diablos y Tigres se puedan ver las caras en la gran final del torneo en la cámara Héctor Jauregui para más deportes, Eduardo Román